Bueno, sistema que va a seguir dando que hablar durante todas las jornadas. Saludamos ya a nuestro panel que se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Elia Molina, muchas gracias por acompañarnos, que bueno tenerla aquí. Y Paula Baza también, bienvenidas las dos para hablar. Y para seguir hablando, bueno, días movidos en el Palacio de la Moneda. Y a mí me sigue llamando la atención algo, a propósito de lo que decía Rodrigo recién, esto de que la misma ministra entrega ahora antecedentes como que pueden servir incluso para la acusación constitucional. O sea, es como que refuerza también ahí de alguna manera que hay una ministra o una ex ministra en este caso. Paula Baza ya está fuera, digamos, del área pública, pero quisiera preguntarle a Elia Molina que es diputada. La pregunta más simple, diputada, ¿era el momento? No era. Era el mejor momento. No era el momento. La ocasión. Que lo dice una mujer de izquierda, si yo no estoy hablando le sé. No era el momento y tal como tú dices, si bien el presidente Boris en su campaña, él anunció que iba a indultar a algunos de los presos de la revuelta, como se les llama. A mí me ha tocado incluso estar trabajando en la granja, por ejemplo, con algunas mamás cuyos hijos están presos, estuvieron presos dos años por acusaciones de que habían incendiado el metro y fueron dados de alta, como diría un médico, pero fueron liberados sin culpa, después de dos años de haber estado presos. Uno perdió, uno se suicidó, otro perdió la gratuidad, perdieron el año en la universidad, etc. Entonces, claro, existe por un lado esa sensación de que hay personas que a lo mejor no deberían estar ahí, de esos de la revuelta. Pero yo creo, igual que tú, y coincido en lo que tú dices, que los tiempos son distintos. Los indultos presidenciales, desde mi particular punto de vista, no deberían existir, excepto por razones de humanidad, humanitaria, cosas muy especiales. Muy excepcionales. Creo que todos los presidentes han indultado delincuentes, porque si no estuvieran, no fueran delincuentes, no estarían en la cárcel. Nadie lo puede contestar, es así. Claro, todo indulto representa entonces que condenados, de lo que sea, se pueden ir para su casa con firma semanal y con una serie de cosas. Pero yo creo que estamos en un momento, y creo que este gobierno ha sido especialmente puesto en una mira permanente. O sea, cualquier cosa que se salga de los parámetros más habituales, inmediatamente toma con alto parlante todo. Ah, pero a ver, ¿todos los gobiernos? No todos los gobiernos, yo he participado en otros gobiernos perfectamente, yo estuve en el gobierno de Bachelet II, y nosotros realmente, por lo menos el primer año, podríamos decir el primer año, después vino el caso Penta, Dávalo, lo que tú quieras. O sea, pero hasta ese momento gobernábamos súper bien. Pero si con la presidenta Bachelet limpiaron el piso de la cocina. Bueno, pero eso fue como un tema personal. A Piñera lo llamaron violador de derechos humanos con razón o sin razón. Lo que les quiero decir es que los gobiernos... Pero no era el momento, si era tu pregunta, creo que la agenda de seguridad que está planteando la ministra del Interior es una muy buena idea, creo que es lo que han hecho la gran mayoría de los países que tienen que enfrentarse, incluso a un nuevo modelo de delincuencia, porque aquí no solo está aumentada la delincuencia, sino que cambió el modelo, la forma. Y creo que eso es la primera prioridad. Y a eso había, pienso yo, habría que cuidar eso, cuidarlo, protegerlo, para que el resultado sea el mejor para todos los chilenos y chilenas. Pero bueno, como decía Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar y hay que aprender y tendremos que recuperarnos de los errores que se puedan estar cometiendo en los distintos ámbitos, en los distintos poderes del Estado. Sí, ¿no era el momento también, Paula? A ver, yo creo que no era el momento, no eran las personas. Y tercero, yo creo que claramente el gobierno no está leyendo lo que está pasando en nuestro país. O sea, desde hace varios meses, lo más dramático que está pasando es la delincuencia, los muertos, la situación que está pasando en la Araucanía y en todo Chile, porque ya no estamos hablando de la Araucanía, el norte, el sur. Hoy día la situación de seguridad en nuestro país es tremendo. Las personas viven con miedo, ya no salen a la calle y no solamente en la calle, en su casa. Las personas no salen de su casa por el temor. Todos los días escuchamos situaciones de delincuencia y situaciones dramáticas. Por lo tanto, yo creo que eso a mí me parece tremendamente grave, porque ese es el problema más importante que viven los chilenos hoy día, más allá de los otros. Por lo tanto, yo creo que, espero que esta situación que estamos viviendo cambie, porque claramente lo que venía sucediendo en la mesa de seguridad que estaba liderando la ministra Toá iba por un buen camino. Sin embargo, esto desgraciadamente echó un pie atrás y espero que finalmente esto cambie, porque de verdad tenemos que leer lo que le está pasando a la gente. Lo que dijo José Antonio, todos los días la persona que le roban el auto, la cartera, echan a su casa, hoy día estamos viviendo con dolor, estamos viviendo con miedo y tenemos que hacernos cargo todos los que estamos en Chile. Seguridad y también economía, las principales preocupaciones de la gente. Y a propósito de eso, se han...